Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio, qué placer tenerlos nuevamente en este espacio de Cultura TM del amor y otros temores para hablarte todo tipo de temas como siempre se los he prometido, temas que para muchos todavía son desconocidos, que les generan tabú, que no todavía entienden muy bien, que de pronto también son temas que cuando tú no los has vivido, tú juzgas y sin estar en los zapatos de los demás das opiniones que de pronto a veces pueden ser muy fuertes para los demás, pero este programa es para eso, para lograr entenderlos, respetarlos y por supuesto informarnos. El tema de hoy tratará sobre la historia de una mujer que vivió 40 años en situación de calle, vivió múltiples circunstancias desde su niñez y ella quiere contarnos su experiencia porque claramente se logró recuperarse, logró salir de esa situación triunfante y por el amor de Dios, que ella también lo ha dicho muchas veces, que Dios transformó su alma, su vida y por supuesto la ha convertido en la mujer que hoy en día. Omaira Montoya, bienvenida, preséntate, dile a nuestros soñantes, ¿quién eres? Buenas tardes, mi nombre es Omaira Estela Montoya, sí, como lo dice aquí la compañera, del año a año me fui de mi casa. Soy una niña criada en un hogar, papá, mamá, ocho hermanos hombres y tres mujeres y mi papá tenía 40 perros cazadores. ¿40 perros cazadores? 40 perros cazadores. De la edad de siete años, mi mamá me llevaba para el monte, nos íbamos… ¿Dónde vivías en ese entonces? Sucrenciso, Sucrenciso, allá nos criamos y mi mamá, mi papá era alcohólico, todos nos criamos ya un año, mi mamá prácticamente, la mamá y papá, porque mi mamá compraba los retazos, venía de la plaza, los hacía, bajaba, los vendía, compraba la comida, venía, los hacía y le tocaba ir a pedir, a pedir a los centros de salud, que nos dieran cuadernos, que nos dieran el check-link, que nos dieran comida, porque mi papá era un irresponsable. O sea, eran de muy bajos recursos. Sí, sí, porque mi papá, mi mamá prácticamente entraba todo y cuando todos nos criamos de un año, mi papá le pegaba a mi mamá. Claro. Y llegó un momento que mi papá le dejó una macheta y yo me metí y mi papá me iba a pegar a mí. Y mi mamá le dijo, no te metas con ella. En ese momento yo quedé, quedé como muda, yo no volví a hablar. Y era una impotencia, una rabia reconcentrada. Iba a estudiar, a veces nos tocaba ir descalzos. Pero mi mamá nos dio muy buen ejemplo, nunca escuché, no fue tantas en la casa. Pero la pelea con mi papá y mi mamá y yo nací con un problema, los dientes en la dentadura, que no podía tener dientes, yo sangraba. Y lo normal, entre uno en un hogar, mis hermanos, nosotros nos duramos de un año, peleábamos mucho. Pero como yo estaba tan agresiva por lo que vi a mi mamá y mi papá pelear, mi papá le iba a sacar una macheta a mi mamá. Con esas rabias acumuladas también de ver toda esa situación familiar. Eso. Lo tenía muy furiosa. Eso mantenía yo impotente, una rabiecita, una rabiecita a toda hora. Y la cantaleta de mi mamá también, la cantaleta de mis hermanos, que me menospreciaban mucho psicológicamente, físicamente nos golpeábamos mucho. Terminando ya, no había terminado el estudio, cuando le dije a una amiguita mía, esto me aburría en mi casa. Yo quería ir a la casa, yo tenía nueve años. Yo la llevo a una casa, a las cuatro cuadras de mi casa, y allá había una señora que llamaba Xiomara. Y me dijo, yo vivo aquí, y me cuidé a esa niña que catea. Tocó nueve años, un niño cuidando a otro niño. Eso, y la comida era toda en cajas, la pedía toda la maracaibo. Y allá había otra niña que tenía 17 años, ella se fumaba marihuana. Y allá entraron unos muchachos, y la señora me dijo, porque yo en los años parecía de 15. Ya estabas muy desarrollada físicamente. Sí, porque cuando mi mamá me atuvo a mí, yo pesaba 10 libras. Grande, pesada. Grande, me la caron con fuerza, la desgarré. Así descarnadamente. Desgarrada, ella me dijo, me desgarraste cuando naciste, me gasté 10 libras. Entonces, yo parecía de 15, y era muy aispada, yo era muy extrovertida. ¿Sabobo o no era? No, ninguna bobita era, fue demasiado aispada. Y allá llegaban unos muchachos. Entonces, la señora te advirtió que allá ingresaban unos muchachos. Sí, allá llegaban unos muchachos. ¿Hacer qué? No, me dijo, aquí vienen los muchachos, pues no la tocan, tranquila. Y yo brujeaba, y era que desbarataban armas, y las tiraban por la cañada. Y de un botaco sacaban armas. Entonces, mínimo, eran armas con las cuales ya habían delinquido, y las desarmaban y las botaban como para borrar evidencia. Eso. Y ya lo último, ya los muchachos, me ven así todo, ya el juez te dijo, yo quiero conocer a Mayra. Y fue, me conocí, yo era la ñaña de esos muchachos. Pero conocerte con qué intenciones, con ganas de que fueras la mujer o la amiga. No, no, yo era la ñaña de esos traquetos. Yo me dijo, más adelante, que eran traquetos. Como la que consintieron los traquetos, que necesita, que le traigo. No, era como la ñaña de ellos. La que tenían que cuidar. La que tenían que cuidar. Y el joven, el señor, le decía al pachá, cuidado con la Mayra, porque yo era virgen. Claro. ¿Quién se me está culpiando para él? Pero yo era... Posiblemente. Claro, entonces yo era la ñaña, me llevaban a bombar La Macarena, que todavía existe. Y lo que dijo Mayra, la mejor ropa, ropa. Yo no conocía el Parque Bolívar. Pero ella me sacaba, ni entraba, sacaba, ni entraba. Y tu mamá no te decía nada. O sea, tú ya mantenías en esa casa y llegabas y salías a la hora que tú quisieras de nueve años. No, yo no sabía, porque no sabía, no conocía el centro. Ok. No. ¿Solo ibas de tu casa a esa otra casa? No, yo vivía allá. Ay, te fuiste de tu casa inmediatamente después de que le dijiste esa tomía que estaba aburrida. Sí, ella me llevó allá, ya me quedé. Ah, ok. ¿Y tu mamá no fue a buscarte? No fue como, Mayra, ¿qué estás haciendo? Nada. No, no, fueron a buscarme. O sea, simplemente te dejó continuar con tu vida. Ah, sí, eso. Y entonces, ya, los muchachos, yo era la ñaña de ellos, y yo era muy avispada, ¿para qué? Entonces le dije a Xiomara, Xiomara, ¿dónde queda el Parque Bolívar? Me llevó y entré a una heladería donde eran puras lesbianas. Y yo le dije a Xiomara, yo quiero trabajar. Y yo, no, yo tenía unos 10 años. ¿Te acuerdas del año? No, me acuerdo. No, me acuerdo. Pero no habían llegado los 2000. No, yo tenía, yo tengo, yo nací en 1961, tengo 61 años. Ok, entonces eran por ahí los 70 prácticamente. Y entonces me llevó al Parque Bolívar. Bueno, yo le digo, yo quiero trabajar. Trabajé en una barbería. Y un amigo mío barriendo los pelos que estoy y le dando las toallitas. Yo le dije, ah, bueno. Y ese señor nos mandaba sacar dos mil pesos. Y yo sacaba cuatro. ¿Usted le sacaba más de...? Sí, le sacaba cuatro. Y era así bañosita. ¿Le sacó cuatro? Le decía, de la cafetería, oye, le sacaba dos mil pesos. Sí, señor, sí. Vean, me mandó por plata. Oye, no, no, no miraban. Sacaba cuatro. Para mí, para él. En el día eran cuatro o cinco veces que iba a tomar pinto. Entonces, en una ocasión, ese señor me dijo que me fuera a acostar con él. Y me dio más rabia. Y yo le dije, no. Ah, yo le dije que sí. Me fui con él. Y en la pieza le cogí el pelo y le dije con un palo. ¿Y eras así de brava? Sí. O sea, eras avispada y brava. Sí, sí, yo era brava. Yo me agarraba con mis hermanos a los puños. Entonces, ya vinías acostumbrada a pararte al lado de hombres y decir, no, a ver. Sí, porque me llamaste que yo me crié entre nueve hombres con papá. Y todos nos llevamos un año. Y yo comía de todo. Frutas, lentejas, coles, de todo. Entonces, era fuerte. Sí, yo era muy fuerte. Yo era muy fuerte. Entonces, lo cogí con un palo. Lo cogí con un palo y... Tranquila. Eso suele suceder. Lo cogí con un palo. Lo pones en vibrador, por favor. Lo apagá. Eso. Me queda mucho más fácil. Ay, pero cómo apagá eso. Espérate. Señoras y señores, todo puede ocurrir en cualquier momento. No le había dicho que tenía que poner el celular en vibrador, pero bueno, eso que sea como algún chistecito que también puede pasar en este programa. A todos nos pasa. Y entonces, yo cogí con un palo que el señor era anciano y le robé mucha plata. En el tiempo, 50 mil pesos era mucha plata. Claro. Y para dónde cogí? Me cogí para el Parque Bolívar. Con esos 50 mil. Sí, y tenía más pesitos ahí de los 2 mil pesos que les sacaba. Y me tocó al Parque Bolívar, me senté, me traía saladería y en esa saladería todas las vianas me bajaban boletitas en la mesa, en el baño. Y yo era muy malacarosa. Yo era muy malacarosa. Yo era mujer de pocas palabras. Yo no charlaba. Me senté al Parque Bolívar cuando vi que a una muchacha le estaba pegando a un muchacho. Yo fui y me metí. ¿Pero a defender al muchacho? A la muchacha. O sea, el muchacho le estaba pegando a la muchacha. Ok. Entonces yo fui a defender. Yo le dije, no, no le pegue, que te vas a meter vos. Y la vi toda reventada. Tenía unos 12 años. Y él, y ella escargó un cuchillo. Entonces yo lo cogí, el muchacho fue, me pegó un puño muy duro. Entonces yo saqué el puñal y le di la pierna. ¿Y nunca habías cogido un arco en tu vida? No. ¿Era primera vez? Era primera vez. Y él me mostró miedo. Entonces le metí otra. Y la cogí a ella. Yo le dije, venga para allí. Yo tenía plata. Yo he sido muy solidaria. Yo le dije, venga, yo le he dado eso. Y yo tengo, yo pago un hotel allí. Venga, vamos. Y me llevó para el hotel. Era una trabajadora sexual. No era una trabajadora sexual, sino que sea una rebuscadora. Ok. Entonces me dijo, quédese aquí conmigo, acompáñeme. Me quedé con ella. Amaneciendo con ella. Amaneciendo con ella como parceras y todo. Y ya el otro día nos levantamos, comimos, y yo pagué dos días más de hotel. Y entonces yo le dije, ¿y usted qué hace? Y yo me rebusco. Y yo, ¿qué es eso? Y yo hago eso con hombres. Y yo, no, no haga eso, porque yo tengo plata. Un momento. Entonces, igual ese proceso desde tu infancia fue como un camino hacia llegar a habitar la calle. Quiero decir, todavía no estabas en esa condición tan radical de estar ya en las calles, durmiendo en la calle y demás, pero ya empezó como ese camino a esa vida. Para que los oyentes puedan entender en qué momento inició. Porque no es que tú de una llegas a la calle. Eso es un proceso largo, despacio, a través de múltiples experiencias. Sí, eso es un proceso. No es de la noche a la mañana. En ese proceso yo me subí para mi casa. ¿Después de que dormís con esa chica? Dos noches dormí con ella, tres noches, perdón. Me subí para mi casa, yo subí para mi casa y esa cantaleta de mi mamá, esa cantaleta y esa cantaleta de mis hermanos. Le decía, mamá, pégame, no me eche cantaleta, intérneme, que estoy cansada de vivir aquí. Y me dijo, ¿para qué te vuelvas a lesbiana? Y no sabía que ya eran llegando pasitos. No había. Mamá es mamá. Mi mamá fue muy buena mamá, nos dio muy buen ejemplo, pero también hoy en día comprendo que es que ella era solita. Claro. Por eso yo a las familias les digo, por favor, no peleen delante de los hijos, que los hijos son como una grabadora. Esto, sinceramente, no le he hecho culpa a mamá y a mi papá, no, pero sí influyó. Sí influyó, influyó, influyó mucho, porque mi mamá no tenía, mi mamá me amaba, pero no tenía tanto tiempo, tanta capacidad para criarnos a doce. Doce, Dios mío. Y todos nos llevábamos de un año. Y con condiciones precarias económicas. Eso es. Sin tener apoyo de nadie, porque imagino que tu madre tampoco tuvo apoyo de su familia para criar a tantos hijos. No, ella era solita, no enseñaba a escribir. Era natura. Mira mi mamá, mi mamá era natura. ¿Tu mamá todavía vive? No, ella durmió. Ella durmió. Bueno, entonces ya, volví, me fui. Ya no me fui para donde se amara, ni a buscar a los muchachos, no. Me fui para Parque Bolívar y busqué a la pelada. Cuando yo llegué, hallaba estas tres que estaban robando un borracho. ¿Quiénes tres? Tres niñas. Tres jovencitas. ¿Y cuál de tu edad también? Sí, menores de doce años y estaban robando un borracho. Entonces, si me iba a meter otra, yo le dije, no dejes que trabajen ellas dos, déjelas. Entonces, la otra le iba a pegar a otra. Entonces, yo me metí y me agarré con ella. Está bravo, usted se fue a la loco. Sí, yo me fui a ella, porque yo sí. Entonces, llego al centro ya como también generando esa energía de líder, como es que llegué yo y me meto y no pensabas, nada, simplemente actuadas por la situación. Actuaba, yo le dije, no, 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 me robé borrachos, me robé borrachos, me había seguido mucho, sí, y ella me fueron diciendo, Mayra, el señor lo está mirando, yo le dije, sí, bueno, entonces, me acérquesele, usted sabe, sabe, entonces yo me le acercaba, el primero que robé, tenía aquí en la camisa, un billete, yo le dije, que vos, mi amor, y se la saqué del bolsillo, y ya, fue rápido, conmigo era rápido, entonces era eficiente, entonces ya, y me daban las peleas, las peleas, de otros niños, de otros muchachos, y yo acá la cara por ellos, yo le decía, y nos vamos ya a dormir, a las ocho de la noche, nos vamos ya, vamos a comer, cuando no teníamos plata, nos íbamos a hacer una voladora, a un restaurante, pedíamos, comían todos, y salíamos corriendo, salga corriendo, y también cogíamos un taxi, así le decían la voladora, la voladora, y cogíamos un taxi, y también salió a la voladora, y así obviamente, estuvimos en el parque, mucho tiempo, ya fueron 23 niñas, menores de 12 años, empezaron como a crear, una red de niñas, que también de pronto, pasaban otras múltiples situaciones, y ya la familia, ustedes eran esas 23 niñas, sí, porque ellas llegaban, unas llegaban violadas, otras porque las echaron de la casa, porque le consiguieron un novio, yo, yo aconsejo mucho, a la familia, que por favor, sean amigas, de sus hijos, no, denle la confianza, díganle si algún día, usted consiguió un novio, cuénteme, hábleme, pero no le diga, desde ya, usted consiguió un novio, y sale de la casa, desde ya, ya la niña, tiene confianza con usted, y no le cuenta nada, que no me echa, y empieza a ser todas escondidas, y dentro de escondidos, se sientan muchas cosas. O Mayra, ¿en qué momento te encontraste ya, en la situación de calle, de que de pronto, pues con todo el respeto, de pronto mucha, ya no te bañabas, en caso tal, no sé si de pronto llegaste a esa situación, ¿qué droga te llevó hasta ese punto ya extremo, de decir, ya duermo ese en un rincón, en cualquier calle, ya no estoy comiendo, ya la droga me tenía, te tenía muy avanzada en esa situación? Yo de ahí, de ahí, cogí la marihuana, es un proceso, ahí estuve un tiempo, de ahí fui roquera, también estuve un tiempo, en el tiempo que fui roquera, tiré pepas, mandras, cacao sabanero, hongos. O sea, todo lo que te atravesaban, para probar, tú probabas sin… Y me quedaba. Y todo tu cuerpo lo asimilaba bien. Sí, lo asimilaba bien. Porque hay drogas que de pronto cuando tú consumes, el cuerpo no las asimila bien, y de pronto te da efectos secundarios inmediatos negativos, que te como más… ¿Cómo es que se dice? Que es como una recaída, como un mareo, la pálida. La pálida, exactamente. Ya me estoy descontextualizando a veces de eso, por ahí tengo unos amigos que me han dicho desde esa palabra. No, yo no me he dado la pálida. Nunca, o siempre te… Todo me caía bien, de todito como se dice. ¿Y entonces? Y entonces de ahí de Roquera, ya un compañero se quedó en el viaje de los hongos. ¿Se quedó en el viaje? ¿Es que falleció? No, se quedó en el viaje, no volvió. Se quedó mirando las estrellas, hablando con las estrellas, y ahí se quedó, no volvió. O sea, que quedó con problemas mentales. Ya no, ya no, y era de buena familia, tenía plata la familia. Pero falleció, está en un reclusorio. En un reclusorio, o sea, ya más que ya murió muchos años. Llegamos de acampar, y se tiró unos hongos con lecherita, y la honguera le dio por mirar al cielo, hablar con las estrellas, que ya le contestaban, cada uno en su nota. Y eso pasa, a las cuatro o cinco horas, y el Noel se quedó ahí, se quedó hablando con las estrellas, siete, ocho horas, dos o tres días. Y en el tiempo que estuve con el grupo de rockeros, también pagábamos hotel, ya pedíamos plata a La Liga, íbamos a grupos rockeros, les épiles, les vaxaban, Donnie Stone, todos esos grupos. De ahí, me conecté con una niña lesbiana, me voy a vivir con ella. Pero ya como pareja. Sí, como pareja. Íbamos juntos, y era un caos. El lesbianismo se encierra en sexo y cielos. No más. De ahí, la niña empezó, se me perdía, entonces empecé a buscarla, me dijeron que ese huevoncito del Raulán. Pero te enamoraste. Sí. Sentías amor por ella profundo. Sí. Y hoy en día, que no era tanto amor, sino falta amor afectivo. Claro, entonces encontraste en ella ese amor, que de pronto tu familia en ese momento no pudo dar. Eso, un abrazo, una caricia. Y como le digo, ya profundizando en eso, eso es una pelea, eso es un infierno. Porque era sexo y cielos no más. Y se me perdió, y yo pregunté, ¿y dónde está? Y ella mantiene por el raudal, yo sí. Bajé al salto raudal, y me dijeron que ella está por ahí. Y le dije, saca, vení, ¿dónde estás? Vamos a pagar un hotel. Y en el hotel le di una apuñalada. ¿Qué es la rabia? Sí, le di una apuñalada. Pero no la tiramata ni nada. Le di un murlo, un puntazo. Un puntacito. Un puntacito. Eso no duele. Un puntacito. Sí, le di un puntazo, un puntazo. Entonces, de ahí me dijo, no, es que hay más borrachos que arriba, porque yo la conocí a ella en el Parque de Oliva. Y yo le dije, ah, sí, entonces vamos. Y me empecé a relacionar con gente del raudal y a atracar borrachos. Ya no robaba, ya no, sino que atracaba. Pero no ahí mismo en el raudal, no. Si no creas, arca picaba rastre y me lo llevaba para la parte de abajo de la plaza de la CEA. Te hago una pregunta, qué pena. Yo no sé si sale del contexto, pero a ti te tocó en toda la época de la vendedora de rosas, la grabación de esa película. Yo, yo, yo soplé con ella. Ok, en la época cuando eran niñitas. sí, yo estuve con ella, muy bonita, era muy bonita. Lady. Sí, Lady. Oigo que también era muy loquita. Sí, era muy loquita, pero también como muy atravesadita, muy inquieta, una ardilla. Claro, claro, y bueno, y entonces retomemos. Y entonces, bueno, entonces empezamos ya así, así, cuando ya, ya me llegó aquella persona y me dijo, Homayra, vamos a vender bazuca aquí. yo le íbamos a vender y manté una plaza de bazuca en el Raúl de Al. En el Raúl de Al, que es un hotel que se llama El Morgal. ¿Todavía existe? Sí, con otra, pues, con otra dedicación, pero existe el nombre Morgal. Y en cierta ocasión, yo empecé a pagar peso allá y en una ocasión el dueño del hotel tuvo un problema. Yo se mantenía allá con dos incas, dos incas, son dos carniceros y dos champions, dos incas en la cintura y dos champions dentro del brasiel. ¿Y champion es? Es una navaja. ¿Chiquitica? Más pequeña. Como la cruz roja. Ok. Y dos incas. Y bueno, entonces de ahí ya el medio permiso de vender bazuca allá. Los trabajadores sociales me decían, Maira, Maira, Teso, Maira, no me quiere pagar. Yo paguele, paguele al muchacho, paguele. Que no, que no le quiero pagar tal cosa. Entonces sacaba, lo apuñalaba y le sacaba plata de ella y la mía. Así por hace mucho tiempo ya empecé a ahumar bazuca. Ya empecé con cigarrillos. Es un proceso, no buena noche o la mañana, de él cogí la pipa, ya la pipa me tiró, fue a la calle. Ya me encerré en una guarida, me encerré seis años sin salir y sin bañarme. Ya me sacaron de la guarida porque olía muy feo y estaba muy flaca. Cuando me salieron bolas en la cabeza y dormían en una cera, comía sobrados y era una marioneta. Pues ya esa droga te llevó a no, a que no te importara absolutamente nada. Ni con tu salud, ni con tu físico, ni con nada. Nada, ni sexo, nada. Era un bolis con pan y pipa, y pipa. Era una marioneta. ¿Y qué efecto da eso? ¿Cuál es el efecto de la bazooka? La bazooka en cigarrillos crea ansiedad, crea más ansiedad, más ansiedad. Pero quiere decir, ¿cuál es el efecto? O sea, ¿qué te ponía a ver? ¿Qué te, qué es lo que hagas para lograr hacer de que no te importe nada? Topa a la mente y al cuerpo. Me quitaba hambre, me quitaba frío, me quitaba sentimientos, me quitaba los recuerdos, me quitó la familia. Te quito todo. Me quitó todo. Me quitó todo. Los primeros días que uno fuma eso, uno se siente muy bien y todo. Y es un swing y la familia, y las amigas y tal y tal. Pero se quita el efecto. Pero se quita el efecto y se empieza el corazón así. Y esa ansiedad que da, yo quiero otro, yo quiero otro como para buscar un reconocimiento de uno mismo. No es tanto por el otro y no, es que yo me siento segura porque vivo en una inseguridad en la calle, porque me desprecian, me golpean, pero cuando me dopo ya no existe el reproche, ya no existe las escupas, las patadas, las violaciones, porque me violaron. Ya no existe eso, ya soy como mana, ya me siento yo. Eso es lo que da. Por eso yo a las familias les digo, cuando ustedes se den cuenta que su familia es adicta, que no tiene un hijo adicto, perdón, denle la confianza, ayúdelo con un grupo de narcóticos, alcohólicos o un lugar cristiano que con Dios todo se puede, pero si lo arrinconan es peor porque sienten la soledad. Claro que si robas sacas de la casa. Omaira, ¿en qué momento te recuperaste? ¿en qué momento dijiste ya? Porque fueron 40 años que duraste en las calles. 40 años, 40 años. Toda tu vida prácticamente. Mi adolescencia, mi juventud me pasé en la calle. Fue en el momento en que entre los fatos de Centro Día, y antes de entrar un pastor dijo que el ser humano tenía dos naturalezas, la espiritual y la carnal, la que más alimenta te domina. Y yo hay salida para mí, me consiguió una Biblia y empecé a leerla. O sea, voluntariamente también tuviste esas ganas de… Disposición, porque el adicto pierde voluntad, el adicto pierde voluntad, es disposición. Entonces, me dispuse, empecé a alimentar con la palabra de Dios y me enfermé, me dio cáncer en la matriz, me dio tuberculosis, la intoxicación duró cuatro años, casi me muero, casi me muero. Y dije yo, en el patio, tres niñas iban a salir, tres muchachas. Yo le dije, no, hagamos esto, usted sale y yo me quedo. No salgamos todas de una vez, quedémonos aquí. Entonces, vi yo que yo podía ayudar, que yo podía ayudar. En cierta ocasión llegué descalza y un educador me dijo, ¿cuánto calza? Me dijo, yo le doy 36, venga, tengo patas para usted. Y yo le dije, alguien me quiere, alguien se fijó en mí. Y esos pequeños detalles hizo que me enamorara de mí. Y me quedé en el patio barriendo, también leyendo la Biblia. Cuando ya, ya, ya me trataron todo, empezaron un proceso en resalización. ¿Cuántos años duraron todo tu tratamiento para lograr recuperarte completamente? No se duró mucho tiempo. Bueno, es un proceso. Ya, ya, ya dejé la droga, ¿sí? Sin, sin ninguna droga psiquiátrica. Me pegué, fue de Dios. O sea, voluntariamente, sin necesidad de, controlarlo con otro medicamento clínico. me apoyé en Dios totalmente, totalmente me apoyé en Dios. Y me dispuse. Yo a las cinco de la tarde yo corría para el hotel porque la tarde era para mí un riesgo, este corazón era mil. Y yo sudaba y yo vomitaba, me cogía la cabeza. Yo no, no. Y yo corría. Cinco de la tarde yo en la calle, todo corría. Y llegaba hacia las escalas del hotel y yo ahí, gracias a Dios. Y me cogía la cabeza y me ponía a llorar. Yo no quiero salir, pero quiero. Yo no, abran esa puerta. Me apoyé, buen Dios. Y ahí hice un proceso de ocho meses, puntual, puntual. Y de ahí me gané un proyecto de una máquina pero mi buen proceso. Y empecé a coser mantas de retazos y a vender. De ahí me dieron un cafetín por un año y empecé, empecé ahorrando. Mis hermanos me dieron una casa. Vivo ahí, me dieron una poltrona y descubrí lechos. Empecé comprando una cucharita, un fogoncito, de esos pequeñitos. Empecé con una chacita, con medio cuarto de chicle, ya medio cuarto, ya una cajita. Empecé a ahorrar, ya me compraba un vestidito de segunda. Comenzaste a pensar de manera completamente diferente. Eso. Bueno, y ya te convertiste en una ayudadora para estas personas. ¿Cómo es eso? Amén, sí. Cierta entidad me dijo que quería estar como voluntariada dándole información del BHC. Pero ya había superado esas sensaciones que sentía, ese impulso de volver a las calles. ya había superado. Ya por ese lado el diablo no me atacaba. Ok. No. Entonces, ya antes empecé como voluntariada a dar civilización a los muchachos de los BHC, que usaban el condón y me regalaron un proyecto de vida de bolsas aromatizadas. Dos máquinas, una selladora, dos selladoras, dos selladoras, una cortadora e insumos. Y empecé a generar empleo a muchachos reeducados y darles para cada 20 mil pesos bolsas aromatizadas. De ahí me llamaron que si quería presentar un proyecto de vida para mi vida, muñecas de trapo, que tenía que estudiar un año. Yo lo estudié y me gané un proyecto de 26 millones con otra compañera. Nos dieron dos planos, una felicitadora, una recubridora, una bordadora, dos millones a cada uno de insumos. Y me contaba la microempresa en mi casa y empecé a generar empleo a mujeres reeducadas. Yo hacía el mercadeo, muñecas de trapo que las aprendí en mi proceso. Yo creo que la conclusión de este programa al día de hoy es que a pesar de que desde tu infancia viviste situaciones demasiado pesadas, la calle, las violaciones, la droga, mínimo, también en algún momento también recibiste espuñaladas, podría decir. Tengo centradas a la cárcel y apuñaladas. Entonces mira que Dios es poderoso, grande, como tú lo dices, transformó tu vida y transforma la vida de todos nosotros. Pero yo creo que viviste ese camino para llegar hasta el punto que eres ahora, una ayudadora de ese tipo de personas, generadora de empleo, o sea que toda esa vida, a pesar de que fueron 40 años, valió la pena, no fue en vano, es para convertirte en eso que eres ahora. Entonces tú puedes decirlo que lo viviste en carne propia, te recuperaste y que ahora estás transformando a la vida de muchas otras personas que también están queriendo tener la voluntad de transformar sus vidas como tú lo hiciste. Sí, es muy cierto. Actualmente yo pienso esto, Dios me sacó, me santificó y ya limpia y santificado, ya metí a mí allá para servirle a Él, para servirle a Él. En casa así ya, tranquila. Entonces, actualmente soy educadora, soy educadora y trabajo en el lugar donde yo estuve, actualmente estoy en el lugar Valerio, la socialización, estuve en los patios, soy líder de un grupo de Fénix, grupos jóvenes reeducados, soy también servidora de unas fundaciones rescatadas por su sangre que me reciben los muchachos, hombres, mujeres, personas a tercera edad que quieran un cambio, que quieran, ellos no tienen voluntad pero que se dispongan, ahí estoy colaborando también en eso, o sea, sigo en las calles con otra actitud. Pero ayudando y transformando en el nombre de Dios. En el nombre de Jesús porque solo humanamente, humanamente, yo no creo que yo pesando 33 kilos, ni física, ni espirituales, tenía fuerzas para llegar donde estoy, donde estoy, vivo gozosa y yo le digo a la ciudadanía, la gente de la calle no es un extraterrestre y la gente de la calle no se mira, se siente. Mi consejo para las familias es que denle la confianza a los hijos, no peleen delante de ellos y si algún día el niño le dice mamá, probé la marihuana, dialogue con él, muestrele películas constructivas, llevan narcóticos, psicólogos, yo respeto a los psicólogos, también llevan a los psicólogos, pero lo importante es el hogar. La mejor educación es la del hogar. Mis hermanos actualmente son muy buenos hermanos, siempre han sido muy buenos hermanos todos mis hermanos, lo que pasa es que están en una crianza y papá y mamá fueron muy buenos padres, pero ellos criaron así. Actualmente mis hermanos me dieron una casa. Homera, para finalizar, ¿qué le puedes decir a las juventudes que también están viendo múltiples situaciones y creen que quizás tomar esa decisión de estar en la calle o arriesgarse de estar en las calles o sea, ¿qué les dices para que de pronto lo piensen un poco mejor y sepan de que eso es algo que tiene que pasar, pero que esperen y que por lo menos se acobijen en otras cosas? Yo a la juventud les digo, sé que actualmente estos tiempos son muy difíciles, busquen, si usted que su problema es por mamá, es papá, cada uno habla con ellos aparte, no sé, no justifique, no vaya a buscar la ayuda donde un amigo que es consumidor, yo no quisiera que usted llegara al fondo que yo toqué y yo empecé nomás con un bareto, con una marihuana porque mi mamá y papá pelearon, esa no es la salida, si usted ve que su mamá y su papá están peleando alguna cosa, llámenlos aparte, diga, papá, estoy aburrido viendo acá por esto y esto, no me arrinconen a la esquina, la salida no es otra salida muy importante que es la oración, créele a Dios, que vayan a grupos de narcóticos, alcohólicos y fíjense con quien caminan, la amistad es, aunque no quiera, el ambiente lo absorbe, si usted tiene una compañía que es adicto o adicta, no la hayas preciado, no la dejaré a un lado, pero no caminan con ella para arriba y para abajo, porque con uno, mire dónde llegué yo, 40 años y casi me muero y no quisiera que ninguno de ustedes llegara a eso, apoyados en Jesucristo, en la familia que es sagrada. Omaira Montoya, muchísimas gracias por compartir tu vida, por compartir tu experiencia, de verdad que yo quedo muy, o sea, yo aprendí hoy muchísimas cosas, porque también en ocasiones uno ha pensado mil y soy un ser humano y mejor dicho y también me quiero tirar la vida por estupideces que de pronto me estoy dando cuenta gracias a tu experiencia. Dios se bendiga, creo profundamente en la transformación que estás haciendo a otras personas, espero que lo que te reste de vida y que Dios te va a dar muchísimas, muchísima vida porque Él te puso en este camino para eso, para ayudar a otros, puedas también ayudar la vida, ayudar a miles de personas que en este momento lo necesitan. Así es, yo no soy ejemplo de vida ni de esperanza, soy ejemplo de perseverancia que si yo puedo salir de las calles y al que mucho se le perdona mucho ama y yo me perdono mucho y estoy para servir. Espero que este tema de hoy les haya interesado y aprendan muchísimo y los ponga a reflexionar. Muy pronto nos vemos con un tema que también les va a sorprender. Muchas gracias.